hey muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí en watchdog si por fin tuve por fin tuve la oportunidad de recuperar mi cuenta que ya llevábamos un par de días sin la cuenta y de verdad me disculpo no sé lo que pasó ni por qué pasó la verdad pero lo que ya hace es que ya está resuelto y que ya recuperé mi cuenta y que ya tenemos el juego de vuelta y que vamos a continuar jugando así que vamos allá el cliente cerca por aquí cuidado por aquí me parece que se cambiaron las voces a inglés por alguna razón a ver no este no no está bien está tan español perfecto me pareció haber escuchado a alguien hablar en inglés pero no está bien está bien está las voces bien puestas y vamos a continuar la misión principal donde tenemos que ir al muelle a robar la información del nuevo chip que hicieron que fue eso señor que grito más sensual no vamos a ver si podemos robarnos eso estamos a mil metros ya así que es un chip que hace que todas las cosas se conecten a un sistema y no se salga si no eso era lo que vimos en el anterior capítulo que lo tendrán en la descripción y tú gira para allá y nosotros nos vamos a colar por a suerte que los vehículos no explotan así porque si si no ya estaría muerto estamos apagamos las luces y que todo el mundo se vaya ahí a lo que sea vamos por aquí bien 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 nueva canción detectada no queremos música que si no me salta el copy como ya me salto ahorita así que mira 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 aquí está la misión qué bonito carro no vamos a detenernos tal que por aquí no sé si teníamos que robarnos esta guagua aquí está la misión estoy en el centro de distribución de home perfecto busco por ahí un ordenador uno de esos antiguos con torre home almacena su agenda usando combinaciones de matrícula destino como una especie de retrasado semialfabeto si ese retrasado fuese una empresa perfecto me alegra saberlo a ver que encuentro así que tenemos que entrar por aquí no parece que está abierto no veo guardias de seguridad por ninguna zona veo una puerta aquí veo esto abierto quizás hasta quizás podamos sacar el drone a por un paseíto no a por un paseíto de estos para atrás y llegamos hasta aquí abrimos con esto supongo que abriremos la puerta pero si mira que chulada como nos acabamos de hackear eso con esto abriremos la puerta con esto abrimos la puerta entramos recuperamos el drone recoger y vamos a robar la información supongo que estamos empezando la misión porque si aquí le empezamos bien robamos la información me parece que acaba de llegar alguien ah no es un reloj está bien un montón de jugo ahí o algún tipo de jugo no sé lo que es ya está cuidado a ver que tenemos que hacer ahora tengo la lista robo el camión vamos a poner el campo de esto y vamos a ver que tenemos que hacer por acá tenemos un par de cámaras en la zona por suerte no no este no es pero si no me equivoco había otra cámara aquí y esta cámara nos permitiría usar aquella cámara ahí tenemos el vehículo tenemos el portón cerrado tenemos dos guardias de seguridad vamos a ver si desde acá tenemos una mejor vista de todo ah la zona es bastante grande parece que no pero cuidado que esto es bastante bastante grande así que bueno vamos a acercarnos un poquito esta es la guagua que tenemos que llegar ya veo ahí unos cuantos guardias veo un acceso por el agua así que supongo que nos podemos tirar al agua ¿no? podemos nadar ¿no? sí es la primera vez que me acerco al agua en este juego hombre se me hubiese dañado el drone la verdad si me metí al agua pero bueno estoy entrando a zona restringida ya lo sé estos no son guardias de seguridad así que no me preocupo demasiado aquel si es un guardia de seguridad ese si me preocupa bastante lo bueno es que tengo la pistola hostia no llegué ¿en serio? vamos a ver si se acerca alguno mira mira este se acerca ¿se acerca o no se acerca? sí ven acá ven acá nene ven acá ahí se comió este la trampa subimos la escalera aquí le sacamos un poquito de ventaja de altura que la altura siempre es buena y supongo que no vendrá nadie aquí arriba espero en Dios no 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 esquina ok tenemos uno por allá tenemos uno aquí la importancia es que no suban a la escalera porque si no estamos en problemas mira no vengas para arriba por favor porque te lo bueno es a ver vamos a abrir esta zona para que el que venga se mate tenemos a este dando vuelta abrieron ¿por qué abrieron esto? uh cuidado ¿cómo me ve? si está de espalda ¿dónde está? bueno 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 LB abrimos a ver si así hacemos que ah mira mira vamos a hacer que conduzca hacia atrás ahí está cosa de que se pongan alerta mira 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 la amiga mía vamos a ver si la podemos dormir tengo el camión ¿a qué esperas? remiéntale el botín colega hostia duérmete ¿cómo me vieron? venga venga nos entramos a tiro con todo el mundo aquí entonces ¿cómo tiro de esta granada? muerto hostia hostia no me esperaba esto ¿no? ahí está uno menos ok vamos a morir ¿no? ok tenemos uno más por aquí viniendo muerto recargamos recargamos no tenemos nadie más que venga por acá pero pueden venir por aquí arriba bien otro menos por acá tenemos a uno aquí abajo si no me equivoco bien nos quedan dos guardias perfecto hostia y esto arma sube amigo sube ahí estamos cuando llegue la policía no va a haber nadie aquí no está ni Peter ni Dios está aquí bien hecho esta pistola me gusta me la voy a quedar vaya ametralladora supuestamente viene la policía para acá pero mira no pueden llegar no pueden entrar y no me van a buscar así que estamos bien vamos a dejar que nos vayamos en fuga cogemos el vehículo y adiós chicos nos vamos por ahí mismo busca la llave para desbloquear quien tiene la llave la tiene el que está muerto aquí al lado perfecto se va la policía ¿no? hostia se está levantando alguien la dormimos para que no mierda no policías no policías no policías no mierda no 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 policías no la policía no puede entrar ¿cómo que? ah que la policía tiene acceso a eso también claro que sí me parece genial ¿no? es que no lo quiero matar porque como lo mate bueno podría quieto 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 van a venir a por mí ¿no? vamos a ver vamos a ver si se va la policía ahí está despertaron a este hostia muerto y ya estamos vamos a robarnos vamos a robarnos esto antes de que antes de que esto se ponga peor porque parece que vámonos que no ha atropellado a nadie quita quita el vehículo ah que las puertas no se abren tampoco porque las puertas no se abren vámonos qué malo estoy conduciendo esta porquería de tro y no 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 hombre así no me pueden dar lo siento mucho pero ¿cómo me dan? si estoy de espalda no se puede odiar tanto no se puede odiar tanto a la IA de un juego como el odio que yo le tengo a este juego de verdad me pone de los nervios esto siempre por lo menos tengo el AK donde estará el agua y vamos a hacerlo como les dije subimos ahí subimos acá a dormir a dormir a dormir chiquito a dormir chiquitín tenemos los cuales identificados una pregunta ¿quién es el que tiene quién es el que tiene la información de cómo abrir los portones? porque sería muy útil la verdad hostia tranquilo a que me vieron venga no hay problema vamos a hacer la limpieza como la hicimos ahorita recostamos de aquí y los dejamos que vengan por la escalera a ver este se tiene que bajar porque si no no me van a encontrar este tiene la llave vienen por ahí muerto este viene subiendo la escalera muerto más por la escalera muerto muerto también alguien más que quiera venir por la escalera recargamos no vas a llamar a la policía es lo primero ya te lo advierto yo ahí está y no llamaron a la policía esta vez perfecto perfecto vamos a ver que guardia nos da la información que necesitamos eh 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 quien está todavía vivo por ahí hostia que hay otro más vivo a dormir bodoque quien venga pues asómate que que coño que 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 dices que 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 me violan como ah ok no no está bien no no me parece perfecto me parece uff ¡Claro que sí! ¡Me parece increíble! ¡A dormir tú! ¡Quieto! 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 ¡No! 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 ¡Cuerpo a cuerpo! ¡A dormir tú también! ¡Hostia! ¡Que me ve! ¡Que me ve! ¡Que me ve! ¡Llamamos a este! Por aquí investigando. Nada que preocuparse todavía. Abrieron el portón. Eso es bueno. Ya tenemos una salida. Tenemos un montón de guardias. Y el que estaba ahí también murió. Vamos a acelerar el coche. Tengo el camión. Tenemos a... Algún ir a uno más que venga por aquí. Corta. Vamos a tiro limpio. ¿Te están disparando tú crees? ¿Dónde vas tan pro con eso? Proazo de la vida. Tenemos uno por ahí. Mira, mira, mira. No, 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 no. ¿Por qué la policía tiene granadas? Mi pregunta. ¿Un accidente? ¿Pero qué accidente? Si soy yo. No, no, no. ¿Cómo te quedas sin bala, Yomo? Doble kill. Bien, útil. A ver, viene alguien más subiendo. ¿Qué dices, loco? ¿Qué hago contra esta gente? Ahí está. No, no, pues vámonos. No, no. Estoy muerto, estoy muerto. No, no, no. Estoy muerto ya. Estoy muertísimo, vamos. Pero muertísimo. Como no consiga meterme en algún sitio y esconderme. No hay disparos con él. No me van a... No pueden dispararme a través de eso, ¿no? Ah, que... Me parece súper justo todo. Muérete si se les va a la mente. ¿Cómo me ves? Pero que no me puedes disparar por ahí, que no se ve. De una vez la tontería. Recargamos. 30 balas. 20 minutos y todavía seguimos aquí. Ok, están todos ahí. No me han visto. Perdieron el contacto conmigo. Estoy en fuga, estoy en fuga. Atención, el sospechoso sigue por la zona. Busquémoslo. Estoy en fuga, chicos. Estoy en fuga. Ahí viene el guardi. Para acá. Manos arriba. Y mucha tranquilidad. ¿Dónde vas? Me encanta, me encanta. Qué puto juego. Nada, chicos. Lo vamos a ver por aquí. Este juego es increíble. Este juego es imposible. Es imposible con esta maldita ida que tiene esta gente, la verdad. Chicos, lo dejamos por aquí. Espero que les haya gustado. Y hasta el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!